... Estamos orgullosos de poder recibirlo y que nos hayan elegido para hacer los actos centrales acá, que coincide, como usted dice, con el 134 aniversario de la Fundación de San Pedro. Es un aniversario más de la Fundación de la Ciudad, así que bueno, contentos de poder haber además coordinado con el Intendente que los actos centrales sean acá. Después, bueno, la declaración del grito revolucionario el 25 de mayo de 1810 y aquel 25 de mayo de 1813 cuando Belgrano deposita y le entrega en custodia la bandera al pueblo jujeño. Así que bueno, muy contentos de participar en esta fiesta, planteándole también al pueblo de San Pedro que se sumen a la Comisión de Reparación Histórica, que ya está funcionando y que todos hagamos una fuerte campaña en todo el país para poner en valor el aporte del pueblo jujeño por la lucha por la independencia y para que hoy seamos patria.